Maquilladoras, periodistas, productores, todos se quisieron colgar y así le fue Todas las personas que se quisieron aprovechar de la palma de su alma, su humildad y su bondad A ellos le dedico esta canción que de verdad relata la historia de los que se quisieron colgar Se colgaron de mis tetas, se colgaron de mis tetas, se colgaron de mi fama y así le fue Se colgaron de mis tetas, se colgaron de mis tetas, se colgaron de mi fama y así le fue Se quisieron colgar de las tetas de su malo gato y así les fue. Todas las personas que se quisieron aprovechar de las palmas de su malo, su humildad y su bondad. A ellos les dedico esta canción que de verdad relata la historia de los que se quisieron colgar. Se colgaron de mis tetas, se colgaron de mis tetas, se colgaron de mi papa y así les fue. Se colgaron de mis tetas, se colgaron de mi papa y así les fue.